Una gallinita gira Una gallinita gira Si la gallinita gira, gira, gira el sonidito Claro que tiene derecho de pararse a echar un grito En las ferias juegan gallos y en las peleas se apuesta En las ferias juegan gallos y en las peleas se apuesta Todo gracias al producto de una gallina como esta Todo gracias a los hijos de una gallina como esta Ya lo ven, ya lo ven, que esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen Y si no lo creen, no le aunque Una gallinita ciega se metió con un perico Una gallinita ciega se metió con un perico Y aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Y aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Ya lo ven, ya lo ven, que esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen